Música Nos hablamos sobre este edificio, este edificio fue construido entre los años 1900 a 1902 utilizado como un almacén de modelos de madera como se muestran aquí Estos modelos de madera son los que se almacenaban anteriormente en este edificio con lo cual se posteriormente se utilizaban para fabricar las piezas del antiguo ferrocarril también unas fotografías de como lucía este edificio en aquel tiempo Como puede ver por este grado, la museografía está basada en el mundo real de las abejas y aquí gracias a ellas, aparte de la muñeca, también nos proporciona la cera con la cual hacemos las figuras que más adelante podrá observar Aunque el fundido de la abeja es producido por batir sus alas 219 veces por segundo una abeja llega a visitar 45 flores por vuelo y realiza 40 viajes diarios Para producir solo un kilo de miel, 60 mil abejas deben visitar 3 millones de flores La cera se obtiene al retirar los superculos, que son estos tapones amarillos de cera que sirven para cubrir las cerquillas, donde ellas depositan lo que es la miel, las larvas y el polen ¡Gracias! 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 1 2 2 3 1 2 2 2 3 3 El costo es 100 adultos y 80 los niños. El costo es 100 adultos y 80 los niños. También es en el tamaño 1.1 como le llamamos, que es el tamaño real, ¿verdad? Tenemos a Hulk, tenemos a Deadpool, el Atomo y allá abajo a Walter White. No sé si recuerdan de la serie de Breaking Bad. Y ya depende el talento de cada artista, ya sea lo vacía en fibra de vidrio, en resina, en cera, en algún otro tipo de plásticos. Pero eso ya es a consideración del artista.